¿Caso Álvaro Uribe? ¿Escondieron pruebas? Una gran sorpresa se llevó el abogado Jaime Granados Peña, defensor del expresidente Álvaro Uribe, cuando hace unos días recibió de la Fiscalía General una avalancha de elementos materiales probatorios con información totalmente inédita y desconocida frente al proceso que cursa contra el exmandatario por presunta presión a testigos. Por esto, y con aras de pedir respeto por el debido proceso, pidió que se le otorgue un tiempo para terminar el análisis de todo este cúmulo probatorio que le podría dar un nuevo giro a este complejo caso judicial. Desde ya el reconocido penalista anunció que habrá sorpresas. ¿La Fiscalía escondió pruebas? ¿Para qué?